Ok, hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estén y a lo largo de lo que lo estén viendo. Me presento, mi nombre es Fabián Jackson Muñoz, soy licenciado en Historia y debatiente de Chile. Me pidieron hacer este taller particular justamente en razón de mi área de expertise y voy a hablar sobre historia y historiografía en debate a través del contexto chileno y de la historia chilena. Esto porque A, me sirve como un ejemplo común para todo lo que voy a hablar y ve porque así aprovecho de enseñar un poquito de Historia de Chile que puede ser muy útil para algunos debates y que en general hablamos muy, muy poco de ellos. Vayamos entonces al índice. Vamos a ver cuatro cosas importantes en este taller. Uno, las mociones de historia. Dos, las mociones de historiografía. Tres, los otros usos de la historia en debate que son cosas que yo he visto muy comunes en muchos equipos que utilizan elementos que tienen vinculación con el pasado y que podemos desarrollar de mejor manera en lo que en la actualidad se hace. Y por último, vamos a hablar de dos casos clásicos que aparecen mucho en mociones, que es la descolonización y el proceso de posconflicto de un estado, de un grupo humano. Con eso, claro, cualquier duda o pregunta o consulta que vayan a tener. Esto de taller ya está pregrabado, pero le pueden pedir a la organización. Mi número y yo, muy feliz, les contesto lo que necesiten. Vayamos entonces a lo primero. Las mociones de historia. ¿Qué son? Una moción de historia es una moción que pone a discutir un hecho o proceso del pasado. Y se puede ver desde dos maneras. Verlo desde la mirada de ese mismo pasado, o sea, desde el presente del proceso que se está analizando, o verlo desde hoy en día, desde nuestro presente y mirando hacia atrás. Esa decisión es súper importante porque la forma en la que yo abordo una realidad, la forma en la que yo miro los impactos de un argumento o las causas para generar algo son distintas, porque la forma en la que vivimos el mundo, en la que vemos el mundo, es diferente antes a hoy. Ejemplos de mociones de historia clásicas que han aparecido es, por ejemplo, esta casa, cómo los Reyes Magos le daría el dinero a Cristóbal Colón para su viaje a las Indias, que fue más o menos así en todo el 2018. Una moción del Nacional de Perú en 2019 que hablaba sobre esta casa, siendo Alejandro Magno aceptaría el trato del emperador persa, y así. Son mociones, entonces, que nos hacen analizar. La final de ese muy de 2013, ¿cierto? Esta casa se lamenta del proceso de colonización de España en América. Son mociones que nos hacen analizar un proceso histórico y conversar sobre este tipo de proceso. Vayamos a las especificidades. Dos. O sea, dos tipos. La primera, debatir el pasado desde el pasado. Es súper importante cuando hacemos este tipo de lecturas, que son las menos comunes y, por ende, son las primeras de las que voy a hablar, porque así las pasamos rápido y vamos a las que generalmente aparecen. Son aquellas en donde nosotros tenemos que ver, como decía, el pasado desde los ojos de este pasado. Es súper importante para eso, previo a la entrada argumentativa, hacer dos procesos de caracterización importantes. El primero es la caracterización del hecho o proceso en cuestión. O sea, explicar a grandes rasgos qué es lo que yo estoy discutiendo. Muchas veces estas mociones vienen con un InfoFlight, pero otras veces no. Si yo digo cosas como esta casa se lamenta de la Revolución Francesa, no necesariamente me van a explicar lo que es, porque se asume por los equipos de adjudicación que es conocimiento general. Entonces, es súper importante que se haga una caracterización de este proceso para poder marcar cuáles son las cosas relevantes del hecho histórico del que se va a discutir. ¿Por qué? Porque un proceso tiene muchas aristas. Tiene razón de que tiene muchas aristas y muchas cosas que están pasando a la vez o muchas consecuencias que se van generando. Es importante enmarcar el debate dentro de las relevantes, ¿cierto? En segundo lugar, y yo creo que es fundamental, incluso más fundamental que lo primero, es considerar los valores e intereses de la época para armar los argumentos y para armar el caso. ¿Por qué digo esto? Cuando debatimos desde el pasado, puede suceder que cometamos un error muy clásico, que es este error de asumir que siempre en la historia hemos pensado exactamente igual y hemos tenido siempre los mismos intereses y las mismas valoraciones. Asumir, por ejemplo, que los derechos humanos son una constante histórica y que siempre los hemos tenido en consideración al momento de tomar decisiones. Asumir, por ejemplo, que el sistema capitalista es el que siempre ha regido y en razón de eso lo más importante ha sido la mantención del capital. Ese tipo de cosas no son reales. Creo que es fácil asumir como verdadero que en la visión progresista que tenemos actualmente, la aceptación de grupos vulnerables, como puede ser raza, sexo, orientación sexual, ha ido avanzando y que la mirada que se tenía de las personas homosexuales, por ejemplo, del acto homosexual en el siglo XIX, es muy, muy distinta a la que tenemos hoy en el siglo XXI. En razón de eso es que se tiene que hacer esta caracterización de los valores y de los intereses. La pregunta es, ¿cómo hago eso si no viví en ese proceso? Creo que hay varias formas de acceder a este tipo de cosas. Si bien nunca vamos a poder saber qué es lo que pensaba un individuo en razón de que no tenemos una máquina del tiempo e incluso aunque la tuviéramos, no leemos mentes, sí tenemos ciertas pistas que nos pueden permitir conocer eso. Analicemos unas cuantas. La primera, la religión, ¿cierto? Creo que la religión es una marca fundamental de cuáles son los valores que razonablemente parte de la sociedad seguía de manera fuerte. Sobre todo, mientras más en el pasado vamos, hay mucha relación entre la sociedad y las religiones. Las religiones marcan varias cosas. Desde los principios que emiten, como pueden ser los principios del cristianismo, hasta los tipos de dioses que tienen. Creo que cuando vemos, por ejemplo, la sociedad griega, donde tenemos un panteón de dioses, donde hay algunos que son dioses más importantes que otros, eso nos permite ver cierto nivel de priorización de las cosas. Entender que la guerra es muy importante en razón de que tiene dos dioses distintos que hablan de dos tipos de guerra, por ejemplo. O entender cómo el matrimonio es un elemento central en razón de la posición de era dentro del panteón. Creo que ese tipo de cosas nos permite entonces dislumbrar un poco cuáles son los valores sociales. Otro factor puede ser, por ejemplo, las formas en que se generaba economía. ¿Cuáles eran los mayores elementos de comercio o cómo se comerciaba? Cuando yo entiendo que en la época de España, de la conquista de Chile, el proceso económico importante era la recolección de los metales preciosos, entiendo entonces que el interés no necesariamente va a estar en la construcción de una industria en el país chileno, sino que de absorber la mayor cantidad de oro y plata que encuentre en el territorio nacional. Desde ahí, el tercer punto puede ser, por ejemplo, la visión política. Entender cómo estaba construida el proceso me permite entender también cierta forma de la que se pensaba de los ciudadanos. Creo que, por ejemplo, cuando entendemos que en cierto periodo de la historia chilena las mujeres no podían votar, es que podemos entender que había una construcción social no necesariamente con la cual estamos de acuerdo hoy, de hecho estamos bastante en contra hoy de esa posición, pero una posición hegemónica, en donde el hombre pertenecía al mundo público y la mujer pertenecía al mundo privado, cosa que no cambia hasta los años 30 cuando aparece el voto municipal y ya para mucho más adelante cuando aparece el voto de las elecciones presidenciales. Creo que ese tipo de cosas, ese tipo de procesos, nos permite comprender cómo funciona la sociedad y hacia dónde apunta la sociedad. Y en tercer punto, muchas veces estas mociones particulares, que son mociones desde el pasado, tienen una posición de actor. Recordemos entonces, una moción de actor es aquella moción en donde yo no tengo que debatir como un ente abstracto y objetivo, sino que como cierto grupo o cierto individuo particular y desde ahí analizar lo que tengo que analizar. Y en ese caso, tengo que tomar estos valores de intereses abstractos y achicarlos hacia el actor particular. Vayamos a un ejemplo. Claro. Esta casa, siendo Pedro Aguirre Cerda, se lamenta del inicio del funcionamiento del sistema económico ISI. Pedro Aguirre Cerda es un presidente de Chile que lo que hace es modificar el sistema económico que estaba en el país, justamente en razón de los cambios de un terremoto que hubo, que necesitábamos mucho dinero, una crisis económica que veníamos trayendo desde los años, desde el final de los años 20, y que en razón de eso necesitamos levantar al país de alguna manera. Para eso, él crea el modelo, o sea, no crea, pero él implementa el modelo ISI en Chile, que es el modelo de industrialización por sustitución de la importación, donde crea industrias públicas a gran escala y de muchas áreas que generan el desarrollo nacional a través de la industria nacional. Cuando yo tengo esta moción, esta casa, siendo Pedro Aguirre Cerda, se lamenta de la implementación inicial del modelo ISI, lo que me hace ver son varias reglas. En primer lugar, Pedro Aguirre Cerda no se puede lamentar del modelo ISI desde el siglo XXI, y por ende no tiene conocimiento de las cosas que van a pasar posterior a su vida. Pedro Aguirre Cerda no tiene cómo saber que el modelo ISI va a fracasar y que va a tener que ser reemplazado dos, tres gobiernos después. Pedro Aguirre Cerda no tiene cómo saber que muchas de las industrias que él está creando luego se van a volver industrias privadas, producto de la privatización de la década de los 80. Pedro Aguirre Cerda no tiene cómo saber que esos principios y la institución que él crea, que es la Corfo para apoyar las industrias públicas, luego se va a volver un plan de motor de industrias privadas en los cambios de la institucionalidad. Pedro Aguirre Cerda, entonces, no puede argumentar desde las cosas que pasan después de su propia vida. Y es por eso que eso es súper importante que se entienda cuando yo delimito, entonces, el debate inicialmente. Cuando yo caracterizo este proceso, este proceso tiene que tener un límite. Y este límite es hasta donde mi actor puede conocer aquellas cosas que van a pasar y en razón de eso lamentarme o no de los distintos sucesos. Otro caso clásico que se debatió en un torneo escolar en Chile hace unos años era esta casa en las elecciones de 1958 hubiera votado por Frey en vez de Alessandri o Allende. Que lo que nos ponía, cierto, era un proceso, un tiempo de elección, que es donde parte el periodo de los tres tercios, donde estaba la derecha, el centro y la izquierda muy marcados en el país a través de tres grandes figuras que son justamente Alessandri, Frey y Allende, que luego van a ser presidentes los tres en ese orden. Y que nos pone entonces en la mirada de la gente de 1958 y que tenemos que decir qué modelo es el que tenemos que seguir. Aquí nuevamente pasa un proceso. Los tres personas fueron presidentes, pero yo no puedo argumentar en base a lo que resultaron sus gobiernos. No puedo argumentar en base al fracaso que tuvo la política de reforma agraria que tuvo Alessandri, sino que meramente en la idea. No puedo argumentar, por ejemplo, en los problemas que se generaron muchas veces por ciertas implementaciones en el gobierno de Frey y en el gobierno de Allende, sino que meramente desde las ideas. Y tengo que comparar estas ideas en base a los valores e intereses de la época y de los individuos en ese año particular. Hagamos un ejercicio entonces. ¿Qué caracterizaría yo con esa moción particular? Haría dos procesos de caracterización, una macro y una micro. La macro está asociada al mundo global. Para 1958, no fue 1958, fue 1952, pero no importa, funciona igual. Para 1952 vivíamos en un proceso de guerra. No, sí fue en 1958. Me voy a volver a corregir. Sí fue en 1958. Sí, porque fue ahí entre los 60 y Allende entre los 70. Sí, 1958. Para la época de 1958, vivíamos en un contexto de guerra fría, donde Chile estaba situado en un espacio geográfico particular, que era Latinoamérica. Latinoamérica, que estaba teniendo mucha influencia de Estados Unidos, justamente porque quería mantener el continente americano de su lado. Cuando yo entiendo eso, entiendo la caracterización de los choques ideológicos, hay un interés de la población chilena o del gobierno chileno en mantenerse potencialmente con Estados Unidos, o se puede argumentar al contrario, que hay un interés de salirse de las manos de Estados Unidos en razón de la intervención constante que está cada vez teniendo con más fuerza dentro de las estructuras nacionales, ¿cierto? Y eso me puede generar ver si lo que me conviene a mí es votar por alguien más de izquierda o alguien más de derecha. El segundo contexto que habría que explicar es un contexto más micro. ¿Qué estaba pasando en Chile para la elección de 1958? En Chile venimos de los gobiernos radicales que implementan el modelo ICI y que empieza a fracasar este modelo ICI. Venimos de un gobierno bastante autoritario, que es el segundo gobierno de Carlos Ibañez del Campo, que establece y marca a nivel muy personalista cómo se tienen que figurar las cosas. Y tenemos un choque social en donde tenemos que lograr posicionar al país a nivel internacional. Y tenemos que, además, lograr evitar problemas sociales fuertes que están naciendo en el país a través de la expansión de la pobreza, de muchas veces la pérdida de, o sea, la rabia que tiene mucha parte de la población en razón de problemas en el sector agrario y así. Y cuando yo caracterizo los dos mundos, tengo entonces más claro cuál es el panorama en el que yo me estoy situando de manera particular. El segundo ejercicio, como hablábamos, era considerar los valores e intereses de la época. Es poco razonable, por ejemplo, que la globalización, como la entendemos hoy, donde yo quiero estar lo más conectado con todo el mundo posible, porque me permite mucha más interconexión de comercio, sea un interés de esa época. Porque en esa época no había tanto idea de globalización y de todos con todos amigos por siempre, ¿cierto? Hay otros posicionamientos más importantes, como es, por ejemplo, a qué aliado de la Guerra Fría me pongo, o si por el otro lado me separo de este contexto de Guerra Fría e intento mantenerme neutral. Que es mucho más importante a nivel contextual como interés, ¿cierto? En segundo lugar, podemos tener los intereses particulares de los individuos y cómo estos se van considerando al momento de tomar una decisión. Desde ahí, se puede empezar entonces a marcar el debate y comenzar a argumentar hacia uno de los dos lados. Es súper importante cuando hagamos los impactos de un argumento, cuando hagamos los mecanismos de un argumento, que no olvidemos nunca que estamos en esta época, que estamos en esta situación. No me sirve de nada y no tiene ningún valor que uno de los impactos de votar por Frey sea que, por ejemplo, luego voy a tener mucha fuerza de la democracia cristiana en lo que genera después la posibilidad de generar la transición democrática en los 90, porque no tengo la más mínima idea de todos los sucesos históricos que van a aparecer. Lo que sí puedo considerar como impactos a largo plazo es la que la ciudadanía cree que va a suceder. Creo que la gente podría querer votar por Frey en razón de su plan de reforma agraria porque piensa que puede funcionar y piensa que puede salir muy bien porque puede sacar a la zona agraria de la pobreza. Pero son desde ese proceso de pensamiento lo que yo pienso desde esa época que puede suceder, no necesariamente lo que efectivamente sucede. Con eso, claro, pasemos a las que son más comunes. Debatir del pasado desde el presente. Típicas mociones como esta casa se lamenta de la colonización, esta casa se lamenta del parlamentarismo chileno, esta casa apoya las medidas económicas impuestas por yendo. Esta casa se lamenta de que la dictadura se haya sacado a través de un previsto democrático. Es mirar el pasado con ojos desde la actualidad y entonces ahí el contexto más importante no necesariamente es lo que piensa la gente de esa época. Puede ser una estrategia, pero no es la única, sino que pareciera ser más importante los sucesos que vienen después y las consecuencias que va trayendo desde ahí. Creo que se puede analizar un proceso histórico desde tres formas diferentes a ojos del debate. El presente del hecho y el proceso mismo, o sea, cómo hubo consecuencias inmediatas que pueden ser buenas o malas, deseables o no deseables. En el caso, por ejemplo, del plebiscito de 1988 tiene una consecuencia inmediata muy positiva, que es el fin de la dictadura, ¿cierto? Cómo el dictador Pinochet sale en 1990 producto del plebiscito de 1988. O sea, un hecho, una consecuencia inmediata que puede ser muy positiva. También puedo medir la situación desde el presente actual. ¿Cómo me influye esto que sucedió en esa época hoy? En el caso del mismo plebiscito, claro, tengo la salida del dictador, pero el plebiscito también implicó, por los acuerdos previos, la mantención de un sistema económico capitalista muy fuerte en Chile hasta el día de hoy, que nos afecta hasta el día de hoy, y la mantención de un macrosistema político y económico que viene detrás, ¿cierto? A través de la constitución y a través de la formación de distintos sistemas públicos y privados que mantienen las ideologías de la dictadura, como puede ser nuestro sistema de pensiones, como puede ser nuestro sistema de salud, como puede ser la mirada que tengamos de la educación, como puede ser la posición de la propiedad privada como un ente central en las políticas públicas que hagamos. Ese tipo de cosas son consecuencias del presente y que vivimos el día de hoy. Creo que no es loco asumir que los procesos de estallido social que se vieron en octubre y que duraron muchísimos meses hasta la llegada del coronavirus en Chile, que partieron el año pasado, nacen de problemáticas que aparecen en la dictadura, pero que se mantienen en el sistema producto de una transición democrática. No estoy diciendo que eso sea malo, la transición democrática, estoy diciendo que tiene consecuencias que pueden ser negativas hasta el día de hoy y que cuando yo debato sobre lamentarme de un hecho del pasado, puedo también lamentarme en razón de las implicancias que tiene hoy ese hecho del pasado. Y el tercero es la distancia histórica entre el presente, entre nuestro presente y el presente del suceso. O sea, en este caso del plebiscito de 1988, tengo una distancia de 30 años, 32 años, una cosa así, que va desde ese hecho hasta el día de hoy y que van pasando distintas cosas y distintas consecuencias producto de esta situación que no necesariamente llegan hasta el día de hoy. Se pueden haber visto interrumpidas por algún hecho histórico en intermedio, pero que también podemos analizar de que no nos hubiera gustado que ese tipo de cosas no hubieran pasado. O por otro lado, celebramos que muchas de esas consecuencias intermedias hayan sucedido de la forma en la que sucedieron. Desde ahí, es súper importante entonces hacer el juego de cuáles son las consecuencias que se van generando, por qué esas consecuencias son buenas o malas a ojos de nosotros. Y en tercer lugar, hacer un proceso de ponderación. ¿A qué me refiero con un proceso de ponderación? Un proceso de ponderación entre cuál de estos tres tiempos históricos es más importante y cuáles consecuencias me interesan más. Creo que muchas veces sucede que algunos hechos históricos puntuales, como puede ser la transición a la democracia, como puede ser la implementación del modelo EASY en sus comienzos, como puede ser la misma declaración de la independencia, tienen consecuencias muy positivas a corto plazo, pero consecuencias no necesariamente positivas a largo plazo, en razón de la forma en la que se hicieron, ¿cierto? Desde ahí va a ser rol de cada equipo el justificar por qué, por ejemplo, las consecuencias a corto plazo me interesan muchos más que los perjuicios que podemos recibir hasta el día de hoy. Y para eso hay un ejercicio muy común, que es un ejercicio que no me gusta mucho, pero que es muy común en debate, que es este de los contrafácticos. ¿Por qué digo que no me gusta mucho? No porque no me gusta armar contrafácticos, creo que es interesante, sino que porque en historia jugamos con un, es un juego muy peligroso. Porque cuando yo diseño un contrafáctico estoy diciendo cómo hubieran sucedido las cosas si es que algo no hubiera pasado. El problema y por qué es peligroso es que no tenemos idea de cómo hubieran sucedido las cosas si es que las cosas no hubieran pasado. Porque la historia, aunque nos guste pensar que es muy ordenada y lógica, es un conjunto de azares que van sucediendo. No tenemos idea de qué hubiera pasado si, por ejemplo, España no hubiera conquistado el territorio americano. Podría ser que lo hubiera conquistado Inglaterra, podría ser que hubiera conquistado Francia, podría ser que hubiéramos quedado absolutamente aislados del resto de las sociedades y que hubiéramos crecido nosotros a tener grandes imperios y que, de hecho, nuestros imperios hubieran ido a conquistar los europeos. Pueden haber pasado mil cosas entre medio, ¿cierto? No tenemos cómo saber y no tenemos ninguna forma de comprender lo que hubiera pasado si, de jugar a esta antihistoria. Pero en debate muchas veces tenemos que hacer eso. Porque una moción de lamentar me exige a mí que yo cree una realidad distinta sin este hecho específico que yo estoy construyendo. Desde ahí, ¿cómo hago ese contrafáctico? Creo que hay dos formas importantes. Uno es asumir el resultado más lógico, que de nuevo, no necesariamente es el que iba a suceder, pero asumir desde la lógica que es razonable que hubiera pasado. Es razonable pensar, por ejemplo, que sin Allende en el poder, hubiera, no hubiera, o sea, sin golpe de Estado, es razonable pensar que sin golpe de Estado, Allende hubiera terminado su periodo sin ningún problema, cuando lo correspondía, que era 1976, y luego hubiéramos tenido una seguidilla de gobiernos democráticos, ¿cierto? Es razonable pensarlo. Puede que no haya pasado, puede que sin el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, quizá hubiera venido una intervención de Estados Unidos ese mismo año o en años siguientes, porque no querían enriquecimiento del socialismo. Quizás hubiera habido una revolución por parte, los soviéticos hubieran financiado grupos armados de la izquierda chilena para que le hagan un golpe al mismo Allende e instaurar la revolución. Quizás hubiera pasado que Allende se hubiera caído de la escalera y se hubiera muerto 20 días después y que hubiéramos tenido que cambiar de gobierno igual. No tenemos idea de lo que hubiera pasado, pero asumimos lo más razonable, lo más lógico, que es se mantenía todo relativamente normal, sin estos sucesos específicos. Yo recomiendo construir los contrafácticos así, porque si no estamos jugando de manera muy peligrosa, porque no sabemos bien qué cosa es más razonable que otra. Con eso, claro, y entendiendo entonces, ya entendimos entonces hasta aquí cómo debatimos desde el pasado, desde el pasado, lo hacemos analizando el hecho y analizando las miradas de ese pasado particular y jugando desde ahí. Cuando debatimos desde el presente, lo que hacemos es caracterizar el hecho, lo que hacemos es analizar las consecuencias de este hecho, lo que hacemos es analizar qué es lo razonable que hubiera sucedido sin este hecho, en un caso que estamos deseando lamentar, por ejemplo, y hacemos entonces el choque de consecuencias y también hacemos un choque de cuáles consecuencias importan más, a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. Con todo eso, pasemos a lo siguiente. Mociones de historiografía. Estas están apareciendo, a ver, las mociones de historia cada vez aparecen menos, pero no significa que la historia haya desaparecido, sino que está apareciendo cada vez más a través de mociones de historiografía, que son aquellas que buscan discutir no sobre un proceso, sino sobre cómo nos acercamos, trabajamos o educamos el conocimiento histórico. Mociones como esta casa cree que la educación histórica debería ignorar aquellos elementos negativos para enseñar solamente una historia bonita. Mociones como esta casa cree que los procesos de verdad deberían, o sea, que la reconstrucción de los procesos conflictivos deben hacerse de manera pacífica y no de manera como chocante. Esta casa cree que está justificado que la historia mienta para conseguir un resultado específico. Ese tipo de emociones son emociones que nos llaman a discutir el cómo trabajamos con este pasado, el cómo estructuramos este tipo de cosas y las herramientas que tenemos que utilizar. Para eso, yo creo que lo más importante es reconocer que la historia no tiene un solo fin, no tiene un solo objetivo el estudiarla. Muchas veces se cree que estudiamos el pasado solo porque sí, solo por un mero acto de conocer aquello que sucedió antes y tener ciertas claridades. Y sí, es un fin en la verdad histórica, es un fin en intentar descubrir aquellas cosas que han sucedido y evitar huecos dentro del pasado, que son huecos que hasta el día de hoy tenemos, de ciertos procesos. Pero también tiene otros objetivos. Creo que la historia tiene un objetivo de crítica, por ejemplo, un objetivo de entender que el presente en el que estamos es un presente que no necesariamente queremos, producto de que sucedieron cosas antes que no nos gustaron y que por ende queremos cambiar. Creo que muchas veces la historia tiene un objetivo de desarrollar pensamiento histórico, es decir, hacer entender a la gente que de la misma manera en que el pasado intervino en nuestro presente, nosotros tenemos la capacidad de intervenir en el futuro. Para eso no necesariamente necesito saber la verdad plena, sino que necesito entender grandes rasgos. Creo que muchas veces la historia se enseña con un objetivo particular, que es la entrega de ciertos valores hacia la gente a través del presente y el pasado. La historia, el Currículum Nacional Chileno de Historia, por ejemplo, es muy claro en sus objetivos de enseñar que uno, los derechos humanos son un elemento positivo y que son elementos que no se tienen que cuestionar y en razón de eso juzga hechos históricos como buenos o malos a ojos de este principio educativo que busca. Y eso es súper importante porque los hechos históricos no son en abstracto buenos o malos. Las cosas que suceden no son esencialmente buenas o esencialmente malas, sino que siempre va a depender del ojo del que se juzgue. Creo que muchas veces, lo conversaba el otro día con un profesor, entendemos que las cosas que hicieron los nazis en la Segunda Guerra Mundial son muy malas, pero no necesariamente reconocemos con la misma gravedad las violaciones sistemáticas de los derechos humanos que cometieron los aliados al momento de atacar a la Alemania nazi o a la Italia fascista o al Japón imperial, que fue, por ejemplo, bombardear ciudades, que fue muchas veces atacar por población civil, que no tenía mucho rol en el juego. Entonces, miramos los hechos del pasado con ojos y los juzgamos desde la actualidad, al punto de que los mismos nombres que tienen los hechos históricos son un elemento de juzgar. En Chile está el caso clásico que hay un periodo histórico que por muchísimo tiempo se le llamó la pacificación de la Araucanía. ¿Qué fue la pacificación de la Araucanía? Fue Chile entrando a la zona sur y eliminando a la población indígena y sacándola del espacio más importante para que traer gente europea que pudiera cosechar y pudiera hacer crecer la tierra, porque a ojos del Estado chileno de esa época la población indígena no lo estaba haciendo. Este proceso por mucho tiempo se le llamó pacificación porque era una forma de limpiar el pasado y de hacerlo ver más bonito. Estábamos generando paz en una zona conflictiva. Cuando en la actualidad le hemos cambiado el ojo a ese proceso y hemos decidido que no es una pacificación, sino que es todo lo contrario. Es una toma legítima del Estado chileno sobre territorios que no le pertenecían y que no le correspondían. Y que incluso en el hipotético de que si le correspondieran, las metodologías fueron cualquier cosa menos pacíficas. Desde ahí entendemos que la forma en la que nosotros enseñamos el pasado también tiene un objetivo y es enseñar que ciertas cosas están bien y ciertas cosas están mal. Con todo eso, claro, vayamos a dos grandes formas de discutir sobre historiografía. La primera y la más clásica que se ve ahora es la educación, donde generalmente busca responder dos grandes preguntas. ¿Cómo enseño la historia? ¿O por qué enseño la historia? Muchas veces el cómo es un choque de valores. Es un choque donde lo que yo busco es cohesión social cuando yo quiero enseñar los procesos de manera más pacífica y eso lo hago a costa de ser lo más verídico posible. Porque entendemos que los procesos de pacificación o los procesos de reunificación o de reconstrucción nacional muchísimas veces no son pacíficos y son muy forzados. Y es tomar una posición ideológica e imponerla sobre el resto de la sociedad y al que no le gustó, pues no le gustó. Pero no enseñamos esa parte, sino que nos enfocamos en las partes positivas, los beneficios positivos, obviando aquellos elementos negativos que trajeron estos sucesos. Esa es una pregunta del cómo. ¿Cómo enseño un proceso histórico? ¿Lo enseño completo? Aunque eso pueda generar, por ejemplo, que la ciudadanía y los educandos choquen con el Estado o se enojen con él o se enojen con el proceso o lo enseño de manera más pacífica, obviando el principio de la verdad histórica o reconocer todas las miradas, poniendo una mirada única sobre la mesa que no necesariamente es verdadera, con el objetivo de enseñar. Lo otro, ¿dónde está el enfoque? ¿Dónde tengo que sentarme? ¿Está bien que, por ejemplo, en Chile tengamos muchos meses de toda nuestra enseñanza secundaria enfocados en la historia europea, en contraste de historia nacional, historia latinoamericana? O, por ejemplo, corresponde que cuando hablamos de historia universal solo hablemos de historia europea y no hablemos de historia, por ejemplo, de Asia lejana o de África. Ahí hay muchos choques también. ¿Cuál es? Una justificación de por qué sí enseñar historia europea por sobre las otras es que entendemos que las estructuras de nuestro país, que es el caso chileno y el caso de gran parte de Latinoamérica, tiene sus bases en los pensamientos europeos, porque fuimos conquistados por España, que trae a colación todo su sistema jurídico y todo su sistema de gobierno, y porque luego somos influenciados por los pensamientos de la revolución francesa, que también pasa en Europa. Pero una mirada contraria es decirnos que no, que el estilo universal, aunque no esté tan asociado a nosotros, también tiene que enseñarse historia, por ejemplo, asiática o africana, que son procesos que nos afectan de manera muchísimo más indirecta, evidentemente nos afectan porque la historia está interconectada, pero que la forma es más indirecta, pero con el objetivo del reconocimiento de otras culturas y con el objetivo de reconocer también que hay otras formas válidas de crear el universo y de analizar a la sociedad. Y ahí tenemos un choque entre dos puntos. Uno es el fin educativo de la historia, de hacer que la gente entienda su presente de la mejor manera posible. Y para eso me concentro en aquello que más influye en mi presente. Pero por otro lado está este objetivo histórico de conocer otras sociedades y por ende intentar enseñar el proceso de inclusión y el proceso de no discriminación. Mientras yo más reconozco la existencia de otras culturas como válidas, menos me cuesta reconocer después en mi vida diaria la existencia de personas diferentes. Desde ahí entonces vemos un choque del cómo y vemos un choque también del por qué. ¿Por qué enseño historia? Enseño historia con un objetivo de relacionarme con el Estado, con un objetivo de reconocerme a mí como individuo, con un objetivo de entrar, de reconocer la diversidad. Esos choques son aquellos que entran en las mociones de historiografía sobre educación, sobre cuáles son los fines, cómo los enseño. Aunque no esté explícito en una moción, yo los invito a cuestionarse esas dos preguntas siempre que las armen. Cada vez que vean una moción que refleje sobre inocencia histórica versus mirada crítica del pasado, cuando veamos la generación de una política de memoria basada en el olvido versus basada en el recuerdo, que es cuando yo olvido las cosas balas versus las recuerdo constantemente como cosas que pasaron, los invito constantemente a preguntarse estas dos cosas. ¿Cómo enseño y por qué enseño? Por último, hay un punto que traigo a colación que me parece importante. ¿Podemos mentir respecto al pasado con un fin educativo? Y ahí hay varias preguntas que se pueden hacer y que son reflexiones que los invito a tirar, que pueden aparecer alguna vez en mociones. ¿Es válido que, por ejemplo, Chile mienta respecto a la guerra del Pacífico, que tenemos contra Perú y contra Bolivia, con el objetivo de generar mejores lazos y de no mostrarnos tanto como países enemigos? Mucha gente va a decir que no, que no corresponde nunca a la mentira, porque entonces yo no entiendo mi presente de manera correcta, porque tengo causas que no existen. Y como tengo causas que no existen, mi cerebro hace conexiones incorrectas respecto a cómo sucedió lo que sucedió. Por otro lado, hay gente que diría que sí, que más allá de que yo no entienda a perfección mi presente, eso no es lo suficientemente fuerte como para comerse el hecho de que voy a tener mejores relaciones con otros individuos. Creo que ambas cosas pueden ser justificadas de igual manera. Y lo mismo con otras cosas. ¿Puedo mentir respecto a la orientación o el género de personajes históricos para hacer la historia más inclusiva? ¿Puedo mentir respecto a que ciertos sucesos no sucedieron con el objetivo de evitar la mantención de narrativas que pueden ser negativas? ¿Puedo mentir respecto a la creación de hechos históricos con el objetivo de buscar desarrollar nuevos pensamientos de los estudiantes? Ahí hay varias preguntas que hay que hacerse y que pueden entrar y que pueden argumentarse. Vayamos entonces al segundo, la metodología. Muchas veces hay cuestionamientos respecto a esta casa considera que no debe enseñarse, o sea, que no debe utilizarse la memoria al momento de reconstruir la dictadura chilena, por ejemplo. Que nos cuestiona cómo trabajar el pasado y cómo acercarme a este pasado histórico. ¿Por qué, por ejemplo, esta moción de la memoria puede ser una moción interesante? Porque lo que me plantea es hasta qué punto la memoria es un elemento real, o sea, hasta qué punto lo que yo recuerde refleja las cosas que pasaron y no se ve influenciado por otros elementos como mis traumas, como mis sesgos personales, como las cosas que me contaron o me dijeron. Y por otro lado, y que por ende yo me acerco a un proceso súper doloroso como es la dictadura y que lo importante de esos procesos dolorosos es acercarse con la mayor, entre muchas comillas, objetividad posible para evitar la creación de narrativas negativas, porque los recuerdos muchas mentes pueden exagerar algunas cosas o inventarse sucesos. Pero, por otro lado, puede ser la necesidad de incluir a los individuos en la reconstrucción del pasado. ¿Tiene sentido reconstruir un pasado de gente que todavía está viva sin incluir la forma en la que ellos han vivido este pasado? ¿Incluso aunque estas vivencias no necesariamente sean 100% representativas de la realidad? ¿Importa tanto lo que pasó si aquellos que sienten que vivieron algo en el fondo sí lo están viviendo? Ahí también hay un choque interesante de metodología. El cómo trabajarlo también está influenciado respecto a quién tiene el poder y la responsabilidad, y quién tiene el poder de crear narrativas históricas. Esta casa considera válido que el Estado sea el único con capacidad de crear una narrativa histórica. Eso lo que me está diciendo es ponerme en cuestionamiento quiénes construyen el pasado. Puede ser que se pueda defender que el Estado sea el único con la capacidad de enseñar cosas con el objetivo de que me encargo de que toda la sociedad tenga una visión unificada y que pueda enseñar ciertos valores. Por otro lado, el estar en contra de eso es decir que eso tiene la posibilidad de oportunismo y de que el Estado tiene la potestad con eso de crear una narrativa que le convenga solamente a él y que elimine a otros actores. Y ahí hay un choque también respecto a la funcionalidad. ¿Quién crea narrativas? ¿Qué herramientas sirven para crear estas narrativas? ¿Qué fuentes son válidas al momento de reconstruir el pasado? ¿O hasta qué punto el pasado quiere ser reconstruido? Son las preguntas que uno se puede hacer en este tipo de emociones. Vayamos entonces a otros usos de la historia. Narrativas y deudas históricas. Voy a partir con lo segundo. Es un clásico hablar de que el Estado o que algún ente tiene la necesidad de hacer algo en única justificación deuda a deuda histórica. Que es cuando intentamos decir que hemos afectado tanto en el pasado a cierto grupo que en el presente tenemos la necesidad de repararlo. Creo que ese es un análisis que no es lo suficientemente profundo. Y los invito a hacerlo de mejor manera. Cuando yo tengo que hablar de una deuda histórica, no me basta con decir que en la actualidad es algo muy malo. Porque eso no significa que ahora ese grupo esté necesariamente mal. Creo que yo puedo ir hacia atrás con un montón de grupos respecto a cómo estaban antes y que eso no implica que hoy se encuentren en una posición negativa. Pienso, por ejemplo, en los croatas que vinieron a Chile, que en su momento estuvieron en muy malas condiciones, pero ahora muchísimos descendientes de croatas están en posiciones de muchísimo poder político y económico, incluyendo al millonario número uno de Chile, que es Luxich, o incluyendo a gente que está en el Senado o en la Cámara de Diputados con muchísimo poder, como la expresidenta de la democracia cristiana, Giuseppe Lavorich, o como uno de los representantes importantes del Frente Amplio, Giuseppe Lavorich. Creo que en razón de eso, el decir que le hicimos mucho daño a alguien implica que tengamos que repararlo hoy, no necesariamente es suficiente. Creo que un mejor análisis de la deuda histórica es hacer un ejercicio de cambio y continuidad. ¿Cómo se continúan los daños desde este pasado hacia el presente? Cuando hablamos de la deuda histórica chilena con los pueblos indígenas, no decimos solamente que los pueblos indígenas sufrieron mucho, que sí sufrieron mucho y que se les quitaron las tierras, que sí se las quitaron, y que en razón de solo eso, en la actualidad tenemos que reparar. Un ejercicio de reparación más coherente es cuando explicamos cómo producto de esos actos del pasado hay un proceso de continuidad. Un proceso de continuidad que ha generado, uno, una posición de desventaja, porque cuando entraron al sistema de mercado estaban en una posición desventajosa porque se les quitaron sus tierras, porque se les quitaron sus posiciones y porque los movieron de donde estaban. Dos, cómo eso ha generado que la cultura, que ellos tienen el derecho de mantener en base al reconocimiento de que creemos que la cultura son cosas positivas, ellos tienen el derecho a mantener la cultura, pero se les dificulta cuando fueron separados de sus orgánicas internas, cuando fueron separados de sus sistemas. Creo que podemos hablar de cómo el Estado chileno ha tenido constantemente una omisión del reconocimiento de su lengua, por ejemplo, dentro de las instituciones y que hasta hace muy poquito estamos integrando a los documentos y en razón de que hay una continuidad de daños que nacen desde un periodo, pero que se ven reflejados el día de hoy y que el día de hoy está en una posición negativa producto de algo que se hizo antes, entonces ahí puedo hablar de una deuda histórica. Ahí puedo hablar de una deuda histórica con más sentido porque es un proceso que afecta hasta el día de hoy y que merece el día de hoy reparación en base a algo que hice hace muchísimo tiempo. Pasa lo mismo con, por ejemplo, no, eso es un buen ejemplo, creo que entenderlo así. Y por ende, cada vez que argumenten de deudas históricas para grupos vulnerables, para países que fueron vulnerados por otros, para elementos contextuales que hicieron sufrir a un grupo humano, es súper importante que se hagan análisis de continuidad de esos efectos negativos y cómo sus efectos negativos, quizá no de la misma manera, pero de alguna manera indirecta, afectan al día de hoy. Y en razón de eso hablamos de una deuda histórica porque es una deuda que se mantiene en el tiempo a través de un hecho que hice en el pasado. Lo segundo, que ahí sale como primero, es el elemento de las narrativas. En la actualidad, en el debate, nos gusta mucho hablar de las narrativas, de cómo éstas se fueron construyendo, ¿cierto? De cómo tengo en la actualidad narrativas que me hacen pensar que el trabajo es la forma de realizarme o cómo tengo narrativas que me hacen pensar que la heterosexualidad es la norma dentro de la sociedad o cómo tengo narrativas que bla, 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 ¿cierto? Tengo ciertas narrativas que se construyen a lo largo de la historia y que en la actualidad forjan nuestra forma de ver el mundo. Creo que es interesante hacer un análisis historiográfico de las narrativas cuando queremos cambiarlas. O sea, cuando queremos armar contrafácticos de lamentarnos de narrativas. Creo que emociones como esta casa se lamenta de narrativa A o de narrativa B, que nos dice viviríamos en un mundo sin esta narrativa, ¿cierto? Es mucho más rica de debatir cuando analizamos el por qué se creó esa narrativa en primer lugar. Es muy extraño asumir que las narrativas se crearon porque sí. Y como un día, mágicamente, pensamos, uf, esto es lo que es y el resto está mal. Generalmente, las narrativas se construyen a través de poderes que son capaces de imponer ciertas ideologías en la población, sea de manera directa, como puede ser esforzándolos de manera directa, puede ser la utilización de la educación como una herramienta, la utilización de los medios de comunicación como otra, que nos permite entonces moldear la forma en la que pensamos. Cuando reconocemos que existe un interés respecto a ese tipo de cosas, puede pasar que nosotros asumamos que sin una narrativa, el mundo simplemente no pensaría eso, pero puede ser que lo que haya pasado es que se haya buscado otra narrativa para suplir el mismo objetivo. Creo que muchas veces cuando en la actualidad tenemos en Chile, en Chile hay una narrativa horrorosa que habla de que que habla de que las poblaciones indígenas son, por ejemplo, borrachos. Es una narrativa horrible, es una narrativa mentirosa, es una narrativa que no tiene ningún sustento en nada, pero que existe y que existe con un objetivo. Existe con un objetivo de justificar en el momento de la pacificación, por ejemplo, la necesidad de que otras personas produjeran la tierra y que estas personas no lo podían hacer en su condición de que eran borrachos, ¿cierto? Eso nunca fue así, no tenía ningún sustento, pero se crea con una intención de crear, de justificar decisiones políticas. La pregunta que se hace es, si yo no hubiera tenido esa narrativa, necesariamente todo estaría bien. Puede ser que no, puede ser que se hayan implementado otras narrativas iguales o peores para justificar lo mismo, para justificar exactamente el mismo punto, el que esas poblaciones salgan de ahí, poder desocupar esa tierra y poder trabajarlas. Y ahí es rol de los equipos también. Por ejemplo, pasa mucho que nos tenemos que lamentar de narrativas o estamos en oposición de lamentarnos de narrativas que nos parecen obviamente muy malas. Creo que una estrategia interesante puede ser intentar analizar las causas de esa narrativa y justificar cómo, si esa narrativa no se hubiera creado, muy probablemente hubiera aparecido una peor, que hubiera afectado de peor manera a los individuos y hubiera afectado o hubiera sido mucho más difícil de controlar los efectos de esas narrativas. Creo que en ese sentido es un análisis interesante de la historiografía. Ir hacia el origen de una narrativa, intentar averiguar por qué esa narrativa existe y luego analizar cuál hubiera podido aparecer. ¿Ok? Muchas veces, y de nuevo, con el mismo ejemplo que usé, las narrativas se crean a partir de nada, se crean a partir de grupos de poder que tienen intencionalidades. Si un grupo de poder tiene una intencionalidad, esa intencionalidad no desaparece si desaparece en la narrativa, solo desaparece la herramienta. Y por ende, aunque una misma intencionalidad terrible, como fue la difusión de esa información de los pueblos originarios, que tenía una intencionalidad horrorosa, que salió muy bien por lo demás, porque se logró el proceso de pacificación y una narrativa que hasta el día de hoy afecta a la población chilena, aunque es absolutamente mentira, esa herramienta podría ser reemplazada con una muchísimo peor. Quizás, quizás no. Hay desjustificación de cada equipo el ver lo que defiende y cómo lo hace. Casos clásicos, típicos de historia. La colonia, la descolonización y los post-conflictos. Creo que, respecto al primer caso, hay dos cosas importantes. Creo que, en primera instancia, muchas veces se nos olvida que América fue una colonia y cuando hablamos de países que sufrieron descolonización, hablamos de África y hablamos de Asia como si América completa no hubiera sido colonia de grandes potencias europeas en su momento. Eso es un importante recordatorio porque somos un actor relevante en las emociones de países descolonizados porque somos países que tuvieron colonia y que ya no la tienen y que tuvimos un proceso de descolonización importante. Creo que es cuando hablamos de descolonización, muchas veces lo que nos piden las emociones de debatir es qué tienen que hacer estos países descolonizados en razón de, por ejemplo, el país colonial que los tuvo en primera instancia, ¿cierto? Y que en razón de eso, qué vinculación tienen que tener, por ejemplo, si está bien o mal que tengamos relaciones con ellos o si es preferible que los países descolonizados sean completamente autónomas, ¿qué pasa con los idiomas oficiales? ¿Qué pasa con los sistemas de gobierno, ¿cierto? El caso americano es muy útil para ver eso porque es un contexto en donde las leyes españolas se mantuvieron por muchísimo tiempo y fueron la base de las leyes penales y civiles de muchos de los países, incluyendo el chileno. Se habla, o sea, los idiomas también en América hablamos todos, toda Latinoamérica habla español en razón de la conquista que tuvimos española, ¿cierto? No aparece el idioma por magia. Y es súper importante entonces analizar y entender que no hay un axioma que descolonia, o sea, que los países descolonizados tienen que inmediatamente separarse de todo lo que viene de su colonia, no necesariamente eso es cierto, creo que pueden construirse países bien cuando de todas maneras recogemos ciertos elementos, cuando evidentemente tenemos sus matices, ¿cierto? Cuando hablamos de descolonización en las mociones de historia o de historiografía, no de historia, sobre todo, cuando nos lamentamos de los procesos de colonización o cuando queremos ver cómo se manejan los procesos o los países después de ser colonizados, creo que es súper importante analizar tres cosas, tres marcos generales. Uno, ¿cuáles fueron los objetivos específicos de esa colonización? Cuando yo analizo los objetivos de la colonización, puedo analizar cómo fueron A, los tratos, puedo analizar con el país colonizado, puedo analizar B, ¿cuáles fueron, qué instituciones, había intenciones de que estuvieran establecidas de buena manera y qué instituciones simplemente se crean mientras tanto y que si yo las mantengo sin el estado colonizador se van a caer solas, ¿cierto? Si tengo, por ejemplo, una intención colonizadora de meramente ir a sacar materias primas y de no me importa nada más, entonces es muy probable que las instituciones de las instituciones políticas se las mantengo tan cual se caigan solas porque no tenían un objetivo de realmente ser estables sino que simplemente de sacar materias primas para cansarme. Pero cuando tengo otros objetivos como por ejemplo la ocupación de esos terrenos por pobladores míos de la metrópolis y que vayan a esos países a vivir, entonces ahí hay un incentivo más fuerte para asumir que muchas de esas instituciones quizás no necesariamente están tan malas de raíz porque tenían un objetivo primario de mantener a ciertas personas viviendo allí y personas que a la metrópolis les interesaban. Creo que según una instancia aparte de los propósitos hay que ver cómo fue el proceso de salida. Hay varias formas de salir de una colonia. Una es la manera violenta, ¿cierto? Que es cuando el país, como gran parte del contexto americano, ¿cierto? Que fueron guerras contra la metrópolis para generar la liberación. Hay elementos más pacíficos como son acuerdos en los que yo decido salirme o no salirme y en la forma en la que yo me salgo, ¿cierto? Incluso el caso de Hong Kong es un caso muy bueno para eso porque todavía estamos en este periodo transicional con este sistema de dos sistemas de un país en el caso chino. Hay procesos intermedios, hay procesos de intervención extranjera donde se le pide un país que se largue y hay países que simplemente se aburran de sus colonias y en razón de que se aburran de sus colonias dejan a todo el mundo ahí solo. ¿Por qué es importante también reconocer la forma en la que la colonia se acabó? Porque la forma en la que la colonia se acabó me puede establecer, uno, relaciones entre las personas colonizadoras y las personas afuera. Dos, cómo funcionan las élites locales de esos países que ahora son nuevos y esos países que ahora están descolonizados. Cuando tengo un conflicto cuando tengo una situación bélica es muy probable que las élites locales sean las que hayan impulsado este proceso más revolucionario. Cuando tengo un país que simplemente se escapa y deja su colonia sola es probable que las élites sean no necesariamente tan contrarias a este sistema sino que muchas veces busquen volver a conectarse porque las élites en general estaban en buena situación porque son élites y quieran volver a establecerse con ese tipo de países y se nos permite entonces enmarcar cómo pueden funcionar las relaciones y cómo también es razonable pensar que se esté formando las nuevas jerarquías sociales. ¿Quiénes son estos elementos de élite? ¿Qué tanta asimilación quieren tener con el otro sistema? Y en tercer punto creo que es importante también analizar cuando hablamos de descolonización que hablemos de que se reconozca cierto por qué se creó esta colonia cómo se sale de esta colonia y también en qué periodo fue esta descolonización. La descolonización de los países latinoamericanos pasa en un contexto donde los estados recién estaban formándose y por ende no hay tanta hay pocas experiencias de imitación y tampoco hay tanta estructura internacional que permite la vigilancia versus las descolonizaciones que pasan posteriormente como las que pasan en África y en Asia luego el imperialismo del siglo XIX cierto y del siglo XX que donde se forman por ejemplo estados de la India donde se forma Sudáfrica donde se forma bueno incluso Canadá todos esos procesos de separación de la metrópolis de Inglaterra cierto que pasan en un contexto distinto donde ya hay una orgánica internacional mucho más armada por ejemplo donde muchas veces hay procesos internacionales de apoyo a esta descolonización como los que tenemos en la actual y el proceso de descolonización que terminan después hay procesos de descolonización que no terminan ojos de las organizaciones internacionales es interesante analizar eso también porque nos permite comprender cuál es la mirada de los países y cuál es la facilidad de reconocimiento que pueden tener estas nuevas naciones y cuál es la facilidad que pueden tener de entrar al sistema eso segundo posconflicto los posconflictos son cuando hablamos cierto de la existencia de un conflicto evidentemente que se acaba y que hay un periodo después un periodo transicional posconflicto no es infinito las sociedades porque si no todas las sociedades de todo el mundo serían posconflicto porque todas han tenido algún conflicto cuando hablamos de sociedades posconflictos son estas sociedades que están en este periodo transicional desde que pasó un hecho complejo para la nación o para las naciones involucradas y que todavía no termina de estabilizarse cuando tenemos un posconflicto es súper importante analizar dos cosas importantes para entender esta sociedad posconflicto o entender las distintas sociedades posconflicto y poder tener argumentos que apliquen a todas no todos los posconflictos terminan de manera violenta no todos los conflictos terminan de manera violenta con un lado atacando directamente a otro hay otros conflictos que terminan de manera pacífica Chile es el ejemplo claro de eso Chile termina una dictadura que es un conflicto donde teníamos un enfrentamiento directo entre el estado y parte de la población y que se acaba a través de un acuerdo a través de un acuerdo que termina en una votación que termina en una salida pacífica del dictador que luego fue se siguió con posiciones de poder fue incluso senador del país hasta los cambios constitucionales como se pasó en Chile nuestro dictador fue senador de la república luego de ser dictador hasta que cambiaron la constitución para que no fuera más eso ese tipo de procesos son también postconflictos y se viven de manera diferente un postconflicto bélico o sea un conflicto que termina de manera bélica tiene una situación de tensión muy fuerte porque es una tensión porque los bandos todavía están muy armados y uno se comió a otro entonces el tejido social está rejebrancado pero de manera muy fuerte porque hay un grupo que se siente oprimido y un grupo que se siente que logró controlar a estos otros grupos en los conflictos que terminan de manera pacífica tenemos un tejido social también disuelto tenemos un tejido social que merece construcción pero que no es tan explícito porque como se hace de manera pacífica en general hay mayor participación de distintos grupos que supuestamente tienen sus intereses reflejados por ende no tenemos cierto una nueva guerra civil en Chile luego de la caída de la dictadura aunque tengamos dos ideologías marcadas muy fuertes la ideología del sí dictadura y la ideología del no dictadura pero que estaban en un acuerdo relativamente como un acuerdo como de como fáctico de que todo estaba relativamente bien el problema de ese tipo de tejido social como es el caso chileno es que se acumulan elementos negativos hasta que explotan estos elementos negativos en Chile no había un reconocimiento de problemáticas importantes que venían desde que se termina el conflicto hasta ahora hasta que el sistema explota en el estallón social de octubre del año pasado y que explota por una situación muy particular se sube el precio del metro que es nuestro sistema de transporte en Santiago eso genera que la gente se enrabie mucho y esa rabia termina generando y vinculándose con un ¿por qué no subieron de nuevo esto? porque estamos en un sistema malo un sistema malo que no solamente afecta al transporte afecta la forma en la que vivimos la salud la educación la vivienda y entonces el problema empieza no a aumentar sino que empiezan a descubrirse otras problemáticas que tenía la gente interiormente por este tejido social que no estaba suficientemente armado se salieron a la luz tensiones que existían desde esa época y salieron a la luz problemáticas que estaban desde esa época en un estallido en un punto ¿cierto? que genera un proceso súper fuerte dentro del país ¿por qué es importante reconocer esto? ¿y por qué les cuento esta historia? les cuento esta historia porque asumamos que los post-conflictos no son solamente situaciones de guerra sino que son también o situaciones de violencia sino que también pueden ser situaciones más pacíficas pero no porque sean situaciones más pacíficas significa que todo está bien no el hecho de que haya un acuerdo el hecho de que haya paz después de una guerra no significa que esa paz no tenga debajo otros conflictos que simplemente no están saliendo a la luz eso ¿qué hemos visto? vimos mociones históricas mociones historiográficas casos o sea como elementos históricos típicos como las deudas históricas y las narrativas hablamos de colonia y descolonización y hablamos de post-conflicto ojalá les haya servido la historia sirve mucho para debate no solamente en las mociones sino que en la generación de argumentación en mi última recomendación es investiguen de la historia de sus países porque muchas veces hay cosas que han pasado ahí que pueden explicar uno porque hay cosas que están pasando en la actualidad y entender que las cosas problemáticas de la actualidad no son por arte de magia los conflictos de Medio Oriente el entendimiento de los Rohingyas en Myanmar el entender las crisis latinoamericanas no aparecieron por arte de magia no es que un día los dioses dijeron ahora hay problemas sino que vienen de procesos históricos que es importante reconocerlos y estudiarlos porque cuando estuve una causa soy capaz de entender de mejor manera la consecuencia y también los elementos subjetivos de la consecuencia muchas veces es fácil para nosotros mirar un proceso y decir pero es fácil solucionarlo hay que hacerlo así y ser muy utilitarista cuando son procesos históricos los procesos históricos también son sensibles la gente tiene sensibilidades que están sucediendo y que no se van a solucionar solamente con una respuesta meramente utilitaria porque no responde a las susceptibilidades porque cuando se hace eso pasa lo que pasa en Chile que no se consideraron las susceptibilidades y en razón de eso hay ahora un problema social muy fuerte en razón de la forma en la que se llevó la transición democrática una transición democrática que no considero cierto necesariamente lo que iba a pasar con parte importante de la población una transición democrática que no solucionó no cambió el sistema sino que para muchos a ojo de muchas personas cambió solamente el nombre de quien gobernaba y eso cualquier duda pregunta o consulta siempre aquí un gusto haber hecho este taller ojalá haya entendido si no se entendió perdón en cualquier escenario decirles que muchas gracias y fin carita felita carita feliz corazón adiós fin 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 aquí Gracias.